Veterano del 70 Veterano de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Veterano de los Santos de los Últimos Días Veterano de los Últimos Días Veterano de los Últimos Días la orella me metí, la escuadrón o ñeforma, para aquí como a los campajores de donde la combate o cesar peca a un lado y te. La corneta o llamar a las cargas otra vez, y a luego responder presente ser un chá, o un siglo o un boteo o jupiba araí. Profesor Andrés Aguirre, coja mártirá y rujá, que sea eco vital, mando a mitá mi mía, monumento geramíme, santuario vital. Profesor Andrés Aguirre Profesor Andrés Aguirre